Un año más estamos aquí en lo que es la calle Carlos Fuente Alba justamente para recordar a 12 años de aquel trágico hecho que sucedió en la provincia de Neuquén donde desde ese momento nos falta un maestro, un maestro que fue asesinado por un gobierno represor como era el de ese entonces el de gobernador Sovich y por eso hoy desde Setera en todo el país se están realizando actos que justamente tienden a que esta fecha no pase desapercibida hace instante terminó el acto central donde participaron las autoridades de Setera en la ciudad de Neuquén y nosotros acá en Paraná teniendo esta actividad justamente en una calle que años atrás pudimos denominar con el nombre de Carlos Fuente Alba para lo cual a los militantes sociales nos llena de orgullo y de redoblar compromisos para que esta causa no quede en el olvido y que se siga exigiendo la justicia completa sobre este caso